Centraos en las máquinas. ¡Destruídlas ya! Y nuestro ejército no tendrá nada que envidiar al de regala. Sí, capellana. Cubríos las espaldas. Podéis iros. Los soldados están listos. Ellos defenderán el Kulrut desde abajo. Pero por arriba... No está mal. ¿De dónde ha salido? Una escuadra la arrancó de una máquina caída. Tú haces los honores. Regala tendrá sus trucos. Pero tú le mostrarás los nuestros. ¡Tenaz! El Kulrut es inminente. Nuestra guerra exige sangre nueva. Nuevos líderes. ¡Los Kulrut! ¡Sí! ¡Liberad las fresas! ¡Aspirantes! ¡Acercaos! ¡Acercaos! ¡Los que abatáis una máquina! Seréis nombrados mariscales. Seréis nombrados mariscales. Recordad a los diez. Atacad desde el cielo como hacían ellos. ¡Y alcanzad la gloria! ¡No! 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 ¡Aquí vienen!